El Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba dio conocer su estimación mensual. La entidad indicó que la inflación registrada en el mes de junio de 2023 fue de 7,18%, en tanto la inflación acumulada durante el primer semestre de 2023 alcanzó 53,2% y la inflación interanual a 124,3%. El Centro de Almaceneros indicó además que la inflación proyectada para todo el 2023 es de 136%. La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa de financiamiento ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024 y anticipó que ese plazo podrá ser extendido a partir de esa fecha. A través de la resolución 1041-2023, el organismo dispuso también que podrán ser adquiridos mediante financiamiento los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país por quienes hayan suscripto el programa Precios Justos. El entrenador argentino Mauricio Pochettino dio por iniciada su etapa en el Chelsea con una visita al centro de entrenamiento del club, en tanto los jugadores continúan de vacaciones. Tras ser oficializada por el club inglés, el reconocido DT Santafecino estuvo por primera vez en su nuevo sitio de trabajo y ofreció una entrevista al sitio oficial del club que será publicada en los próximos días. Cinco ciudadanos uruguayos incluyó una modelo y ex actriz porno. Fueron detenidos en Uruguay cuando se disponían a abordar un vuelo a España tras detectarse 6.5 kilogramos de cocaína oculta en el equipaje de uno de ellos, informó el lunes la policía. CSEVA